La Secretaría de Salud informó de 170 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había presentado un total de 229.868, mientras que la cifra de defunciones se mantiene en 7.629. Se trata de 94 mujeres y 76 hombres de entre 8 meses y 89 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 13 de agosto y el 3 de septiembre. 92 de ellos ya han recibido sus dosis completas, 10 cuentan con un esquema incompleto y el resto no se ha vacunado. Los contagios identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1 con 137 en la capital potosina y 14 en Soledad de Graciano Sánchez. En la región 2 se registraron seis casos, cinco de la ciudad de Matehuala y uno más de Charcas. Además, en la zona 3 se presentaron también seis contagios, dos de Santa María del Río, uno de Mezquitíc, uno de Salinas y dos de Villa de Reyes. En la zona 4 se presentaron dos, uno en municipio de Río Verde y otro en Cerritos, mientras que se habla de tres más en la jurisdicción 5, todos ellos de Ciudad Valles. En las regiones 6 y 7 no se identificaron casos nuevos del virus. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados aumentó a 12 personas, cinco de ellas en situación estable y siete en condición grave. Siete son positivas al virus y cinco están pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado a 623.426 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 389.032, mientras que 4.526 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.